Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, Viernes Santo. Les voy a enseñar un postre muy tradicional de estas fechas. Esta receta es una receta de mi prima, Diana, y la quiero compartir con ustedes mediante este video. Bien, para esta receta necesitamos una taza de arroz, dos tarros de leche evaporada, una taza de azúcar. Así que como primer paso, vamos a moler, en este caso a licuar, el arroz sin lavarlo, así, para que nos salga bien molidito, bien sueltito. Bien, ya hemos molido nuestro arroz y lo hemos lavado con sumo cuidado. Ahora lo vamos a poner a hervir con dos rajas de canela y un poquito de agua. Lo vamos a poner a hervir. Cuando tú te des cuenta que el arroz ya está... Bien, como les comentaba, ponemos el arroz previamente lavado a hervir con un poquito de agua y dos rajas de canela, que hierva un poquito. Después le retiramos la canela y después dejamos que el arroz se cocine. Cuando el arroz ya esté listo, le vamos a agregar la taza de azúcar previamente quemada. La taza de azúcar tienes que quemarla en otro recipiente y luego se la agregas a tu arroz. Mueves, dejas que pase unos minutos y luego le vas a agregar los dos tarros de leche. Y lo vas a mover y mover y mover hasta que tome el punto que tú deseas. Es un punto más o menos un poco pegajosito, oscurito. Ya vas a ver, yo te voy a mostrar cuál es el punto. Bien, yo acá ya tengo mi azúcar quemándose. Esa es la que le va a dar el colorcito y obviamente el dulzor a nuestro postre, a nuestra natilla. Un tip bien importante es que tú no puedes despegarte de la cocina una vez que empieces a hacer este postre. Bien, como te decía, tienes que estar ahí moviendo y moviendo para que no se te pegue, para que no se te haga bolas. Eso es muy importante. ¿Ok? Pero de verdad que este postre vale la pena. Vale la pena porque es muy, muy rico. Lo puedes acompañar con queso, con pan, con galletas. De verdad que es muy rico, muy tradicional. Y así quedó nuestro delicioso postre tradicional de Semana Santa. Esta es una receta muy rica que mi prima Diana me pasó y de verdad quedó espectacular. Espero que la puedan probar y la disfruten en familia. Gracias. 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 Gracias.